Alquimia Fundación Solidaria nació hace dos años con la intención de ayudar a las personas más necesitadas bajo un ámbito social, cultural, deportivo o canábico. Y hoy los conocemos. Alquimia Solidaria nace con la voluntad de propiciar un cambio de valores desde el mundo empresarial, una nueva manera de convivir. Precisamente sus fundadores son los primeros en hacer cambiar el mundo desde el suyo propio, creando un espacio único de materiales naturales y de lo máximo ecológico para transmitir un lugar relajado y así reducir tensiones entre los trabajadores. Su bienestar y el de los que los rodean es importante para sus fundadores, por eso quieren compartir una parte de sus beneficios. Su idea es que el dinero fluya, evitando el estancamiento y su acumulación. Ramón, fundador de la empresa y de la Fundación Alquimia, nos cuenta cómo es Alquimia Fundación Solidaria. Bueno Ramón, gracias por abrirnos las puertas aquí en Alquimia Fundación, en este caso. Quiero que nos cuentes cuándo surge, en qué momento, cuándo nace. A ver, Alquimia Fundación, la Fundación Alquimia Solidaria, nace oficialmente en noviembre de 2013, pero con David pensamos en hacer una fundación concretamente en abril de 2012. ¿Por qué cuesta 15 meses llegar a formalizar todo y no los 3 o 4 meses reglamentarios que suele ser lo general? ¿Por qué ha sido tan complicado? Pues como cuando redactamos los fines o los estatutos de la Fundación, el hecho de que apareciera la palabra cannabis y el hecho de hacer la Fundación de ámbito estatal y no autonómico, si lo hubiéramos hecho de ámbito autonómico hubiera sido más rápido. La hemos hecho de ámbito estatal porque hay muchas asociaciones que, sobre todo estudian en temas de cannabis terapéutico, que están fuera de Cataluña. Entonces, la teníamos que hacer de ámbito estatal. Primero pasamos a depender del Ministerio de Obras Sociales, pero luego, paradójicamente, se nos trasladó al Ministerio de Sanidad. Y, bueno, pues nos han hecho re-re-re-re-re-escribir los estatutos, más de cuatro veces, y al final, pues casi que por silencio administrativo negativo, nos dieron la alegría de poder ver ya a la Fundación oficialmente reconocida. Entiendo que esto, a nivel administrativo, político, pero a nivel de calle, de la gente de la Alta Empurda, ¿qué opinión les merecía el hecho de saber que detrás de esta Fundación había algo relacionado con el cannabis? La Fundación lo que queremos es, del 100% del presupuesto, un 75% va para fines sociales y medioambientales, sobre todo, y en menor medida, culturales y deportivos. Todo ello relacionado con la comarca de la Alta Empurda, ¿vale? Luego, el 25% restante del presupuesto lo trasladamos al mundo del cannabis, financiando estudios de cannabis terapéutico, sobre todo centrados en el tema del cannabis terapéutico. Entonces, primeramente decimos, bueno, y seguimos sin tener ninguna página de Facebook, tenemos una web, pero queremos ir poco a poco, porque quizá nos vendrían, quizá pensamos demasiados proyectos y quizá no podríamos ayudar en todos los sentidos. Entonces, queremos colaborar con entidades y asociaciones que no tengan ninguna subvención. ¿Cuántos proyectos actualmente podéis tener? Actualmente hemos colaborado desde noviembre de 2013, o sea, llevamos un año y tres meses, hemos colaborado con nueve proyectos. En el ámbito social, hemos trabajado con dos proyectos. Hemos trabajado con Adonat. Adonat es una asociación creada por dos psicólogas, cuyo principal objetivo es ayudar a mujeres con riesgo de exclusión social. El otro proyecto es una asociación que se llama Corfí, formada por gente jubilada, que han tenido, en mayor parte, que han tenido algún susto relacionado con el corazón, y esta gente lo que intentan es que la gente sea consciente de las enfermedades cardiovasculares. En otro sentido, estamos en el terreno medioambiental. Este año hemos colaborado con el Centro de Fauna Salvaje de los Aigüemolles de Lampurdá. Este centro se creó en 1984 y en verano de 2013 la Generalitat de Cataluña lo cerró, porque, bueno, por el tema de la crisis, que no había subvenciones... Entonces, en diez días se consiguieron ocho mil firmas y el centro se reabrió. Bueno, estamos ayudando en un proyecto muy chulo que tiene que ver con posibilitar que unos mil escolares de alumnos y alumnas de centros de primaria y secundaria de la Lampurdá puedan ir al Centro de Fauna, puedan visitarlo y, bueno, se puedan llevar material pedagógico. Cuando hagan la visita haya una serie de paneles informativos que enseñan un poco qué labor hacen en el Centro de Fauna. En el ámbito cultural hemos colaborado con tres proyectos. Uno es el Festival de Grafismo de Portbou. Aquí hay una serie de diseñadores gráficos bastante potentes que eligieron Portbou y allí expresan toda su creatividad utilizando diferentes partes del pueblo. Y la verdad es que vale mucho la pena, si tenéis oportunidad de ir a verlo, normalmente es el segundo, tercer o cuarto fin de semana de septiembre y vaya, es un placer, la verdad, es una pasada. Luego colaboramos con un festival de teatro que se hace en Garrigás y, bueno, esta gente lo que reivindican es que en verano se subvencionan muchas actividades relacionadas con la música, pero no con el teatro, cabaret o magia. Y ellos ofrecen durante cuatro fines de semana del mes de julio obras de teatro, cabaret, magia y ayudan un poco a gente de la provincia que están empezando, pues les dan esta facilidad. Y luego, el tercer proyecto, hubo un incendio tremendo en la Lampurdá. Entonces, tenemos un grupo de gente en Purdá Music que se dedicaron a producir un disco que se llama Después de las cendras, después de las cenizas, con músicos de la Lampurdá. Y, bueno, la idea era que con el beneficio de la venta de este disco poder ayudar a los damnificados de este incendio. Entonces, nosotros financiamos parte de la producción de este disco. A nivel deportivo, hemos sponsorizado un equipo formado por tres corredores, tres runners de montaña. Y, bueno, pensamos que mejor que difundir el mensaje de Alchimia Solidaria por nuestras montañas de la Lampurdá. Por mi, cenizas es la grande marca de referencia. Sensi Seeds ha jugado un rol integral en uno de los planes más importantes de la humanidad, el plan de cannabis. Cáñamo, pídele en tu kiosco habitual. Cáñamo, pídele en tu kiosco habitual. El 5% del beneficio que generan los pedidos a través de Internet se destina a la Fundación. El 25% del presupuesto se va con temas canábicos que de momento hemos colaborado en dos. El primer proyecto fue un documental elaborado por Ainsane del Castillo que se llama La otra realidad del cannabis y que recoge la experiencia de una mujer que descubre a su hijo adolescente fumando marihuana, le pega la gran bronca, luego a ella le detectan un cáncer de mama y se hunde. Y al cabo de un tiempo, de un mes, una amiga le dice oye, mira, le habla de las propiedades beneficiosas de la marihuana, del cannabis. Y bueno, se ve un poco el cambio, el giro que da esta mujer en todo lo relacionado con la marihuana y sobre todo con su hijo, que bueno, debido a la edad, 16, 17 años, tenían una relación un poco de punta. Y tirante y cambian. Y tirante y se transforma, pero totalmente, ¿no? Otro proyecto que colaboramos el año pasado y que nos llenó de ilusión fue la fundación AISERS. El estudio que nosotros apoyamos es un estudio que hacen con enfermos que se automedican con marihuana. Entonces intentan hacer una especie de censo y de seguimiento a medio o largo plazo de los efectos, tanto beneficiosos como perjudiciales, que a veces hay alguno también, de los usuarios. Y les calibran un poco, van siguiendo tanto la dosis como la periodicidad. En base a que seguís el protocolo de decir, vale, este proyecto... Este proyecto sí, este proyecto no. Tenemos más o menos, lo que decía, un 75% de presupuesto se va para temas relacionados con la comarca y el 25% para temas relacionados con el cannabis. Entonces, bueno, un poco por el feeling que nos da cada proyecto y cuando hablamos con la gente y cómo lo explican y sobre todo, primero por, segundo por el feeling y primero por la necesidad. De todos los proyectos que han habido hasta ahora, ahora te voy a poner una tesitura, porque te voy a hacer mojar y que me digas, ostras, puse más mi corazón en este, mi corazón lo deposité ahí 100%. Bueno, la respuesta es fácil, porque tenemos un proyecto bandera. Nuestro proyecto bandera, que tanto David como yo, bueno, fue el primer proyecto que apoyamos y además conocemos a las dos psicólogas que lo llevan, es Adonat. O sea, les esponsorizamos al 100% durante dos años, que no es la idea que tenemos, pero era necesario. Estaban haciendo una magnífica labor y realmente cuando ves, cuando vas a Adonat y ves que en castellano se traduciría como date cuenta, Adonat en castellano es date cuenta. Cuando ves que hay mujeres que realmente si no tuvieran el apoyo de estas dos psicólogas y su equipo estarían en una situación desesperada. Teniendo este apartado de cannabis terapéutico, supongo que hay mucha gente que contacta con vosotros, pues a lo mejor para pedir material o para pedir consultas. ¿Qué cantidad hay gente ahí? ¿Es un amplio volumen? Sí, a ver, de hecho, curiosamente la gente que se ha automedicado un poco con el tema del cannabis terapéutico, yo diría que el 90% de gente que ha venido a dar un poco las gracias han sido mujeres. Eso es una bendición. Y además nosotros cuando nos viene un enfermo terapéutico lo encaminamos directamente a un club, a un club canábico y también en este momento estamos en contacto con diferentes doctores que los pueden asesorar cuál es la mejor manera de tomar cannabis relacionado con su violencia. Por último, en una frase, Ramón, tu sueño de Alquimia Fundación Solidaria, ¿cuál sería? Bueno, pues es un poco lo que plasmamos al final de nuestro manifiesto. Para nosotros la mejor inversión es la felicidad de los demás, entonces en eso estamos trabajando. Miras, un abrazo para acabar. Claro que sí. Ellos han sido afortunados por ser receptores de dinero y poder tener la capacidad de redistribuirlo en la sociedad para ayudar a los más necesitados. Y en el próximo programa os presentamos a Sam Stone, un excombatiente que decidió seguir la tradición familiar y convertirse en cultivador canábico. y en el próximo programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cáñamo, la revista de la cultura del cannabis desde 1997, 200 números a su espalda. Cáñamo, información del cannabis en el compromiso antiprohibicionista y a través de sus grandes reportajes de cultivo, viajes exteriores o interiores, música, medicina o pensamiento, entre otros temas, seguir mostrando aspectos sociales y ecológicos que pueden proporcionar mejor calidad de vida y disfrutar de la cultura. Cáñamo, pídela en tu kiosco habitual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.